Dos de la tarde en Villa Santa Rita, Mónica es la empleada de esta dietética que está sola en el local cuando entra este bandido que tiene un arma y la amenaza así, escuchen. Ella intenta una resistencia, salir de atrás del mostrador porque el delincuente la quiere encerrar en el baño y ella es claustrofóbica, pero el bandido la empuja y ella cae violentamente contra el piso y contra la pared. Pero tiene tanto coraje que se incorpora y salta de nuevo por encima del mostrador y termina echando ella, sola, a ese delincuente que había entrado con un arma. Esto pasó en Nazca al 1500, una avenida muy transitada de la capital federal. Ella sale corriendo y justo por el lugar también, como es una zona muy transitada, pasaba un policía de la ciudad, rápidamente se montó un operativo y a las pocas cuadras en Juan B. Justo y Elguera lograron detener a este bandido. El arma que tenía encima era una réplica, pero lo que también tenía encima este delincuente eran frondosos antecedentes por tentativa de robo, robo y robo agravado por escalamiento en dos oportunidades. Después de asaltar esta dietética y de haberse topado con Mónica, la valiente, ahora sus próximos días estarán tras las rejas. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Madre e hija caminan tomadas del brazo por las calles de Longchamps. Francia y el 400 vuelven a casa después de una compra cuando se topan de frente con estas fieras salvajes. Se bajan dos del auto y se les abalanzan y empiezan los golpes. Las tiran al piso, les tironean de sus carteras y ellas resisten todo lo que pueden. Hasta que en un momento logran robarles y cuando se van a subir al auto, la nena es la que le pega una patada a la rueda del vehículo. Pura impotencia y pura indignación. Marta es la madre. Se abraza después con Yara, las dos, llorando por la desesperación, por el susto, por los golpes recibidos en la calle Francia al 400 en Longchamps. Los delincuentes escaparon en el auto y con estas imágenes la policía de Almirante Brown está investigando para tratar de dar con estas dos fieras, con estos salvajes que así maltrataron y golpearon y arrastraron a estas dos mujeres. Madre e hija en Longchamps. El colectivero frena en la parada de Crovara y General Paz del lado de provincia. Es chofer de la línea 28. Suben pasajeros, sube otro más, pone la sube, paga el boleto y cuando pasa, después vuelve sobre sus pasos y miren lo que hace. Una trompada en la nariz que prácticamente desmaya al colectivero que yace sobre el volante. Después escapa el agresor y otros pasajeros se solidarizan con el chofer y van a asistirlo. Cuando se incorpora, miren la imagen que muestra la cámara de seguridad del colectivo. La nariz chorreando sangre. Un golpe tremendo que lo dejó malherido a este chofer de la línea 28. Pero ¿por qué le pegaron así? Porque son punguistas, son ladrones que suben al colectivo a robar billeteras, carteras, teléfonos, lo que puedan. Parece ser que el colectivero se dio cuenta y ellos así lo atacaron. Un joven vuelve a su casa después de trabajar por las calles San Martín y Primero de Mayo en Merlo cuando de repente se topa con dos ladrones en moto. Y miren esta imagen. Maneja con la izquierda y con la derecha, le apunta a la cabeza. Uno en cada moto, sin cómplices. Uno frena y se baja para robar lo que este joven entrega sin resistencia alguna. La mochila la deja sobre el pastito y se queda ahí parado, contemplando cómo estos bandidos armados le roban. Esto pasó en Merlo. Los vecinos señalan que es a la vuelta de un club muy conocido, el Club Laureles. Los delincuentes andan en moto, son dos. Uno en cada moto. Y así te roban. Volvía a casa este joven después de un día de trabajo y apuntado a la cabeza con un arma, tuvo que entregar su mochila. Lo viste en Registrado en Cámaras.